El sábado se va a estar presentando en el Moombat el libro Mis Charlas con Carlos Alfonso Allende. Por eso estamos con Indiana Nocini, Ricardo Allende y con María Inés Alonso. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Indiana, contanos. A ver. Bueno, la verdad que entre las múltiples actividades que genera el Moombat siempre es maravilloso poder repensar a nuestros artistas, poder pensarlos desde un lugar de identidad en la ciudad y bueno, con el protagonismo y el valor que ha tenido para los tandilenses y para la formación de los artistas de Tandil, Carlos Allende. Y qué mejor que en un material, en un libro que tiene que ver con las charlas y con la cotidianidad de Ricardo Allende, su sobrino, que ha pasado largas horas en el taller de Carlos, conociendo, bueno, no solo de la herrería, sino también vinculándose al mundo de las artes visuales. ¿Sí? Sí, sí, es así, sí. La verdad que qué lujo, qué lujo, Ricardo, tener, a ver, que quede en este libro parte de lo mucho que usted hace y ha hecho por Tandil. Bueno, en realidad es un trabajo que me lo tenía pendiente desde hace mucho y recién ahora lo he podido hacer, pero es un pequeño homenaje a Carlos Allende que nunca se ha escrito nada sobre él. Mire usted. Y generalmente es, este, son la vida cotidiana de él, pero aparte de su vida artística, ¿no? Contemos por ahí para los más jóvenes, ¿de quién estamos hablando? Bueno, Carlos Allende fue un escultor muy reconocido, por lo menos acá en Argentina, ha expuesto en muchos lugares de acá de la Argentina y, este, bueno, siempre fue considerado y reconocido mediante sus obras. Él es un hombre que trabajó, especialmente en, sus obras son hechas en granito, una piedra muy difícil de... Difícil de trabajar. Y entonces, este, bueno, a través de su trayectoria ha dejado mucho material. Bueno, el Museo de las Artes tiene obra de Carlos Allende, muchísima en su patrimonio, tanto en madera como en piedra, el Museo Histórico Fuerte de Independencia también, o sea que el patrimonio es muy vasto. Sí, además, bueno, la temática que tiene que ver con nuestra identidad, ¿no?, local, regional y, por supuesto, argentina. Inés, bueno, y usted de acá, me imagino que... ¿Por qué estoy aquí? La escritura, la lectura ha tenido... Algo que ver. ...ha tenido algo que ver. Bueno, Ricardo fue trabajando trabajando con sus conocimientos muchos momentos de la vida familiar y de la parte de trabajo estético, más allá también de que tenía todo un aprendizaje muy fuerte en herrería, a tal punto que el escultor se hacía hasta sus propias herramientas, en muchos casos. Está una visión de un hombre que no podemos decir que fue un autodidacta completo porque tuvo algunos conocimientos, le llegaron a través de Valor y Teruelo especialmente, pero su afán de superación fue notable y sus lecturas muy fuertes, muy importantes, y sobre todo para los sistemas estéticos de la escultura, ¿no? Qué bueno. Y son famosos sus cabezas de indios, de soldados cuarteleros, que mucha gente deseaba y a veces hasta llegaba a venderlas antes de hacerlas para que la gente se las aseguraba. Qué bueno. Además, era un gran forjador y la palabra hacía cuchillos también. Él fue creador de la fábrica de cuchillos La Movediza, que La Movediza fue la primera fábrica argentina de cuchillos y él fue el creador. Qué bueno. Bueno, el sábado va a ser la presentación indiana, danos algún detalle más en cuanto a... Sí, la presentación va a ser el sábado a las 19.30 horas en la sala del auditorium del museo, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Esperamos a todos los tandilenses para que compartan y nos ayuden a reconstruir la historia de nuestros artistas, obviamente del orden local y, por supuesto, referentes también nacionales. Están todos más que invitados. Es muy lindo. Aparte va a haber obra también exhibida y además de recordar que la tapa del libro también es ilustrada por un artista tandilense que es Enrique Aracil. ¡Ah, Kike! ¡Qué le mandamos un beso! Además, bueno, con esto también seguimos completando lo que es la identidad de nuestros artistas de Tandil. ¡Qué bueno! La verdad que está genial. Entonces, no se lo pierdan el sábado en el museo. Bien. En el Mumbat, perdón. En el Mumbat, 19.30 horas. En el Mumbat. Ahí está. Como para tenerlo en cuenta. Gracias a los tres. Muchas gracias a los tres. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Al contrario.